y si usted no se encuentra sentado le voy a recomendar que se siente siéntese porque lo que va a escuchar ahora puede causarle un pequeño mareo porque la información está fuerte muy bien me hicieron caso aquí siéntese lo que viene es fuerte porque vamos a hablar de un listado de las mejores canciones y para sorpresa de muchos toquicha está en este listado dentro de las 10 pero exacto no en el número 2 y con qué canción con qué colaboración definitivamente que los tiempos han cambiado y a esto le llaman mejores canciones pero señores para los gustos los colores nadie puede irse en contra y si ella se ganó este reconocimiento bienvenido sea que usted no lo apoya no lo comparte no lo representa eso es otra cosa vamos a ver como seguro lo eligen tal vez por la cantidad de reproducción bueno por el impacto también recuerde que lo que conlleva la polémica y a lo diferente muchas veces choca pero es aceptado que ciertas culturas como la nuestra todavía no lo digiere y tal vez no lo vaya a digerir por mucho tiempo es algo diferente pero hay que conocer de que de lo que ella está haciendo y el trabajo que ha hecho la ha llevado a sitios escenarios que hasta ahora muchos artistas dominicanos aunque gozaran de la popularidad y del reconocimiento no habían llegado y aunque se dicen los máximos exponentes del género de rd no han llegado y no es decir que es el mejor porque si no pero nadie le ha quitado el mérito pero en este caso los exponentes de música urbana tanto bad bonnie como la señorita toquicha lideran la lista escuche bien escuche por favor lideran la lista de mejores canciones del año dos mil veintidós según publicó la revista time el tema titi me preguntó del boricua ocupa el puesto número uno de los de las conocidas revistas y delincuente la colaboración musical de la dominicana con anuel doble a en el número 2 además el álbum musical un verano sin ti de bad bonnie también obtuvo el primer lugar como mejor álbum musical time considera que delincuente está llena de dobles sentidos atrevidos y en ocasiones ridículos que crean un jugueteo embriagador impulsado a su vez por su ritmo infeccioso y rebosante escuche la descripción pero tremenda descripción ahí como media filosófica para que se escuchara bonito exacto de toquicha la revista destaca su energía incontenible e irresistible y su poderosa voz influenciada por el rock razón que hace que la canción se destaque el himno libre liberado también de una artista que no responde a nadie más que a sí misma y a su placer lista completa de por ejemplo de estas 10 canciones para de las mejores 10 del año 2022 según la revista time señores está primero recuerden que ya lo hemos mencionado titi me preguntó de batoni en el segundo puesto delincuente obviamente de toquicha anuel y englo y engloflon verdad entonces en el tercero estaba part of the band de 1975 estaba javi desde steve lazy esta xavi ese 10 que ese es en el puesto número 6 de sudan archives también fines de films fit también bnxn en el puesto número 8 un holy de san smith que este tiene un parecido también al estilo de toquicha porque es totalmente liberal donde vemos a un san smith un poquito más dando mucho de que hablar y exponiendo mucho la parte de como dice la canción un holy y quípetra que no se queda exacta en parte de la colaboración que fue totalmente que recuerda que en la ocasión formó parte exacto la versión en vivo y no la versión del vídeo el vídeo está fuerte muy fuerte en el puesto número 9 está king of girl de muna y en el puesto número 10 está jack de harvey estas son las 10 canciones verdad escuchó cuáles artistas son los intérpretes de estos temas sorprendentemente dentro de este listado de times de 10 temas los mejores y en el 2 según times número bueno número uno toquicha está en el 2 número 2 sólo sólo los latinos en este caso están en los primeros puestos en el caso de bad bonny en el caso de toquicha anuel y ñengo flow sorprendente porque como ya mencionaste y hemos venido dando estas informaciones que time puso bueno está pero cualquiera bad bonny en el puesto número uno tanto por su álbum como el mejor álbum del año 2022 según times hay que tengo que repetir 100 veces si es necesario para que sepa que no somos nosotros que lo estábamos diciendo no es latín billboard no es grammy nada eso es time que está diciendo que el mejor álbum del 2022 es un verano sin ti de bad bonny y que dentro de las 10 mejores canciones de este año está titi me preguntó que ha sido premiada en en el caso de los latin grammy recibió su premio como mejor canción urbana y en el caso de toquicha y anuel con delincuente y ñengo flow también está en el puesto número dos muchos sorprendidos definitivamente ellos hicieron una descripción bastante peculiar porque me estoy riendo porque estoy loca de volver a leerla definitivamente señor no yo lo voy a leer de nuevo señor escuche escucha para no decir una canción llena de rastrería y cosas delincuente está llena de dobles sentidos atrevidos y en ocasiones me encanta influenciada por el rock razón que hace que la canción se destaque el himno liberado de una artista que no responde a nada más que a ella misma y a su placer en este caso muchos sabemos cuál es el estilo de toquillas y por supuesto ella viene del rock porque ella ella le gusta con hacer canciones pero en el caso de su pegada ha sido por canciones súper explícitas urbanas entonces por esto es que el público la conoce a nivel internacional sabemos la aceptación que ha tenido el artista hay que decir las costumbres no es lo mismo no es lo mismo que la cultura no es lo mismo en este país yo sé que no se va a premiar una canción de toquilla puede que sorprende algún día bueno dependiendo qué tipo de premiación sea por supuesto porque en el caso de los soberanos sabemos que eso no va a ser invitado a los soberanos vamos a seguir con otro tema